Buenas tardes Raúl Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien y muy feliz la verdad porque yo siempre que estoy trabajando estoy contento así que estoy bien y motivado Oye Raúl, ¿cómo llega Martín Suárez a ti? ¿Cómo llega este proyecto de Mercado Central? Pues como llegan casi todos a través de una prueba de un casting me llamaron para hacer prueba, que sí quería que me grabara y mandara la prueba y nada, me grabé, la mandamos y sonó la flauta y llegó Martín ¿Cómo estás llevando también un poco todo ese ritmo frenético que es siempre una serie diaria además ahora sí añadimos todo el tema de medidas de seguridad protocolos y demás por la situación que estamos viviendo? Pues lo del ritmo es complicado porque yo sí que ahora hacía tiempo que no hacía una diaria y se me había olvidado un poquito lo que era tener todas esas secuencias con tanto texto y tener que estudiar tantísimo pero bueno se va cogiendo ritmo lo voy cogiendo poco a poco estoy en ello todavía y lo de los cambios sí es verdad que acostumbrándome también ha cambiado todo o sea sí que es verdad que los rodajes se han cambiado casi por completo ya nadie se toca ya no hay incluso los guionistas ya están escribiendo con estas premisas no hay contacto no hay besos no hay cuando estás haciendo ver que te tomas un café no puedes beber el café pero bueno te acabas acostumbrando como como a todo llegas a Mercado Central como Martín Suárez cocinero del restaurante de Gloria interpretado por Ibai Santa que además también es tu hermana sí ¿cómo va a ser esa relación de hermanos en la que se mezcla también pues el trabajo en este caso? pues a ver qué te puedo contar sí que es verdad que yo voy a ser mucho pese a ser hermano menor voy a ser el pepito brillo de mi hermano de Gloria Gloria va a hacer cosas que a mí no me gustan o no me parecen correctas entonces yo voy a yo voy a ser el que la esté controlando que esté ahí con la corredita tirando para que mi hermana no se descontrole que es un poco más visceral que yo y un poco más alocada y en la descripción además podemos ver que tu personaje tiene un futuro prometido en la cocina que tiene una restauración intachable y nos hablan también de esa juventud que tiene tu personaje creo que además se va a replantear muchas cosas durante su estancia en el mercado antes que nada que Martín va a conocer el espectador a su llegada Martín a su llegada o sea a su llegada perdón en qué punto vital se encuentra este personaje en qué momento pues se encuentra en a nivel familiar tiene ya una estabilidad porque le está casado tiene una niña pequeña entonces tiene su familia y luego profesionalmente está en pleno crecimiento ¿no? es un chaval con mucho talento todo el mundo dice que va a conseguir estrellas Michelin entonces es muy talentoso así que es verdad que cuando llega al mercado central va a conocer a alguien bueno va a conocer a Germán ya os lo digo ahora vamos a vamos a espoilar lo que no va a conocer a Germán y entonces Germán va a hacer tambalearle todos sus sus cimientos ¿y es realmente feliz Martín en lo que hace por supuesto él es es un apasionado de su trabajo él es muy feliz con lo que hace lo que a lo mejor no es tan feliz es en lo que es con lo que es de cara a los demás a lo mejor va a intentar ser el mismo ¿y con Jorge? ¿cómo va a ser esa relación? porque además los dos son cocineros ¿no? sí sí que es cierto que tu hermana va a tener bastante trama con él sí con Jorge con Jorge va a haber mucha trama sí que es verdad que al principio Martín va a ir con los prejuicios como a veces es inevitable por la fama que tiene el personaje de Jorge que para el que no lo sepa pues Jorge fue cocainómano fue un personaje que estuvo perdido y entonces va con esos prejuicios poco a poco va a conocer al Jorge de verdad y va puede que cambie de opinión Martín cuando vea que Jorge ha cambiado ¿y sabrías decirme cuál es la mayor debilidad de Martín? puede ser el el que no consigue ser honesto consigo mismo ¿y dónde es el fuerte? ¿cuál sería su zona de confort? ¿las cocinas quizás? las cocinas y sus valores sobre todo el tipo de valores te preguntaba antes la relación que va a tener Martín con Jorge pero en general ¿cómo será esa relación de Martín con la gente del mercado? ah muy bien muy bien él se va a llevar muy bien con todo el mundo Martín es un tipo que cae genial a todo el mundo es un tío de buen fondo una persona intenta ayudar a todo el mundo entonces va a caer bien a todo el mundo sin duda estamos justo al principio aún los espectadores no han visto no han visto nada tú también estás conociendo este personaje del principio pero si pudiéramos hoy lanzar un deseo ¿qué te gustaría mostrar o contar con este personaje? pues mira me gustaría contar que ojalá todo el mundo sea capaz de ser uno mismo ¿sabes? sin tener que estar preocupándote en lo que pensarán ¿no? el intentar desprendernos de eso y conseguir ser felices y ser nosotros mismos que eso por ahí van a van a ir los tiros de Martín y va a ser su lucha oye y si ahora apareciese Martín y se colara aquí en esta llamada ¿te gustaría decirle algo? sí le diría tío escúchate tómate tu tiempo pero sea honesto y busca y busca tu felicidad diría Raúl a nivel profesional ¿qué tienes ganas de hacer? ¿qué te apetecería hacer? trabajar trabajar ahora mismo me da yo quiero trabajar quiero que me sigan dando oportunidades para demostrar lo que yo sé hacer o lo que se me da bien y la oportunidad de ir mejorando también todos los días ¿no? porque yo sobre todo cuando trabajo me lo tomo como una escuela intento ser lo más esponja posible para aprender entonces yo lo que quiero es eso ya mira solo pido eso y en este nuevo proyecto en el que ya estás metido de este mercado central ¿qué crees que puede aportarte a ti? pues a lo mejor esa chispa otra vez que había perdido con el amodorramiento también del prime time de la eficacia ¿no? de ser más resolutivo y más eficaz en poco tiempo Raúl eso un placer ojalá podamos conocer ya pronto este Martín y a ver los que nos tiene contado ya queda poco este mensaje que tú lanzabas ¿no? que creo es muy importante el hecho de que la gente pueda ser uno mismo sin pensar en los demás ¿no? porque a veces a lo mejor no tomamos según qué decisiones por el qué dirán ¿no? totalmente así es muchísimas gracias gracias un abrazo fuerte chao un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte